Empezamos por la primera carrera, Leo, porque termina desatando esto, que tengas que largar desde el fondo con la exclusión por el toque con Aramendía, cuando todos hablábamos de las maniobras con Montenegro. No, ya está, ¿qué va a ser? Fue así, tuve que largar una carrera último, donde no cometí ningún exceso, donde recibí golpes de todo lado, y yo fui el único sancionado. Pero ese toque con Aramendía, ¿entendés que no era para la exclusión? O si había toque, contámelo vos. El Rorro no sé qué hace ahí para arrancar, si mantenemos la velocidad de largar, de la distancia que hay que largar, y todos largamos con push, no entiendo cómo hizo para llegar hasta tan tan cerquita de mi auto. Y después lo único que hice es tomar un poquito de radio, en el momento que Rorro se quiere guardar, se rozan los autos y él va afuera, para evitar un toque, lo único que está viendo la situación es él, yo vengo peleando la posición con Arduzo, no tengo mucho para hacer, ni intencional, no lo veo, todavía tenía un metro más para ir para afuera o dos, había espacio, se ve claro, después a mí me llevan hasta afuera, me tiran afuera, me caigo afuera, voy por el barro, entro, pierdo tres lugares, y el único sancionado de toda la primera carrera fui yo. ¿Hablaste con los comisarios entre carrera y carrera? Sí, hablé porque ellos juzgan la consecuencia, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar, porque lo que hay que juzgar es la maniobra, no la consecuencia, porque es lo mismo, si yo ahí abandono por temperatura, lo sancionan al auto que me tira afuera, pero como sigo en carrera perdiendo tres lugares, no lo sancionan, entonces eso es lo que hay que cambiar, porque está bien, ahora los comisarios están atados de pie y mano con eso de que sancionamos la consecuencia. Lo de las maniobras con Montenegro, ¿también lo hablaste con ellos? No, con Nacho, hablé con Nacho, y nada más acá dentro del equipo, que hay que correr con un poquito más de cuidado, pero está todo bien. A mí lo que me quedó una sensación fea fue de una carrera, uno, donde no cometí el más mínimo exceso, avancé todos los lugares sin tocar a nadie, tuve que largar último, el único sancionado. Y después en la carrera, cuando vos vas viendo todo lo que pasó, viste un montón de cosas y nadie es sancionado, entonces eso, cuando estás sentado arriba del auto de carrera para largar la segunda final y te enterás que sos sancionado por algo que ni siquiera pude manejar, y es difícil, es difícil, pero bueno, así es este formato, las carreras son muy juntas una de otra, y los comisarios, la verdad, hacen lo que pueden con el tiempo que tienen. ¿Amerita hablar con los comisarios después en la semana? Hace un tiempo lo hicieron pilotos de Top Race. Hablé recién, hablé con los comisarios, y justamente le dije eso, le digo, algo tenemos que cambiar, porque si queda afuera un tipo, que ni siquiera lo veo, que el único que podía salvar una maniobra era Rorro en ese momento, quedó afuera porque decidió, no sé, ir por un lado que no tenía lugar para ir, y después otro tipo que te tira afuera, queriendo tirar afuera sin dejarte ni medio metro para doblar, lárgalo más bien, algo está fallando, algo está fallando, y es lo que tenemos que mejorar. Contame la segunda carrera, recuperando, avanzando, sumando puntos. Sí, sí, un gran auto, pero bueno, hoy teníamos una chance linda de volver a pelear la carrera, mano a mano con Vivian, y no lo pudimos hacer. ¿Volvés a hablar con el equipo en la semana o ya está? No, no, siempre hablamos, siempre hablamos, hablamos acá, hablamos en la semana, y no hay ningún tipo de problema. El equipo, fantástico, me entregó un auto impresionante, corrimos con cinco gomas porque una fue armada mal por la categoría y se pinchó ayer a la hora de clasificar, y así todo en desventaja, ayer y hoy teníamos chance de ganar la carrera, del equipo no puedo decir nada. Pero digo por lo de Nacho. No, con Nacho, con Nacho lo vamos siempre, como fue siempre, acá adentro, bien, tiene un futuro enorme, y tiene su forma de ver automovilismo, de correr también, y nada, podemos hablar y vamos a seguir hablando, porque sinceramente quiero lo mejor para él, para el equipo, y que volvamos a ser campeones. Gracias Leo. Dale, un abrazo.